A través de Radio Taíno, la FM de Cuba, llega el momento justo de nuestra sección de imagen empresarial con la periodista Belkis Manfugas, la profe Belkis Manfugas. Hoy ella nos trae un tema que a mí me encanta, el blazer femenino, porque en honor a la verdad, las mujeres se ven preciosas cuando usan blazer. Exactamente. Y fíjate que le he puesto la palabrita femenino, porque el blazer es una prenda eminentemente masculina. Masculina, como no. Otra más de la que nos robamos nosotros a los hombres. Se lo han robado todo. Sí, por cierto, que tiene una historia muy bonita, porque dice que el capitán blazer, un capitán de la armada inglesa, vistió con un uniforme muy vistoso a su tropa para recibir a la reina. Y a la reina le gustó tanto que ese uniforme fue el que se quedó, y recibió entonces el nombre de ese capitán, que era blazer. Pero bueno, a las amigas, ustedes saben que ahora que los días son más frescos, te recuerdo que hay una prenda que siempre responde a la pregunta que me pongo. ¿Cuál es? La chaqueta o blazer. Sin ser precisamente un abrigo, si tiene mangas largas, puede servir de maravilla para un día fresco. Y si incluso hay frío, pues un pulorcito por debajo protege perfectamente. Sobre un pantalón o sobre un vestido sencillo, de color entero y muy simple, constituye un conjunto práctico y elegante. Si tiene un conjunto de falda o pantalón y chaqueta, puede utilizarlo indistintamente combinando las piezas. El resto son los accesorios, un pañuelo, una chalina, un cinturón, arete, bueno, en fin, los accesorios que nosotros nos ponemos para completar el atuendo. Y hasta con jean se usa. Sí, pero para las mujeres que se desempeñan en el ámbito empresarial, el blazer tiene más beneficio, porque los especialistas de imagen la recomiendan como número uno para proyectar una imagen de poder. Esto del poder femenino en la vestimenta lo vamos a tener que tratar un día en especial porque es de lo más interesante. Pero bueno, ellos dicen, si quieres decir que eres la jefa, tienes que empezar a vestirte acorde a ese puesto. No es necesario que te pongas traje sastre, aunque ese es el camino tradicional y sigue siendo válido. Mientras más estructuradas las piezas, pues mayor poder demostrarás. Usa blazers, chalecos, faldas, pantalones y vestidos cuya tela sea pesada, en lugar de vaporosa, y prefiere las tonalidades oscuras o neutras. Pero para la mujer que no ostenta ninguna jefatura, también se recomienda el blazer por la chaqueta por su elegancia y su versatilidad. No por gusto, es la favorita para uniformes tanto en bancos, hoteles y en muchísimos otros centros de trabajo que uniforman a sus empleadas de una manera así elegante. Otra ventaja es que hay un blazer para cada figura. Bueno, actualmente la chaqueta se usa en todos los largos, por lo tanto se lo puede poner cualquiera según tenga una figura más o menos estilizada. La que conviene más a personas depende de algunos detalles. Por ejemplo, las chaquetas cortas, esas que llegan a la cintura y son así pegaditas, realzan la figura si se está en el peso adecuado, casi siempre las más jóvenes. Pero son ideales para esas ocasiones en que siendo joven vas con una chaqueta para formar y sin embargo tiene un tipo así juvenil. Pero las chaquetas que tienen el largo tradicional, que es cubriendo las caderas, le viene bien a la mayoría de las figuras. Pero todavía hay una más larga, que es debajo de las caderas, casi llegando a los muros. Esta disimula el exceso de libras y todos los excesos que haya por ahí, los rollitos y todo lo demás se disimula con esa chaqueta. Igual una mujer que tiene mucho gusto, por ejemplo, se disimula con una chaqueta cruzada de doble botonadura. Mira, ahora estaba revisando las tendencias para la temporada y hay un nuevo conjunto para la chaqueta. Hasta ahora se veían las chaquetas con falda, con pantalón, pero ahora varias casas de moda incluyeron la chaqueta con bermudas, con bermudas ajustaditas hasta la rodilla. Vi la foto y la verdad no lucen mal. Vamos a ver ahora cuántas seguidoras va a tener. Yo he visto la foto también. ¿Viste? Bueno, amigas, como ves, las chaquetas en todas sus variantes tienen mucho que ofrecer para ser llevadas con soltura, resulta elegante a cualquier hora del día y refiere un aspecto refinado y acabado al vestuario. Es por ello que según los especialistas de moda, a la mujer elegante nunca debe faltarle un blazer en su ropero. Ha dicho muy bien usted. Yo quiero acotar además que le dan un toque de distinción a las mujeres. Sí, la chaqueta es muy elegante. De por sí las mujeres son hermosas, son muy bellas. Y a mí me encanta... Sí, claro, claro, a todas. A la profe Kuki también, que hay que mandarle un besote desde aquí. A mí me encanta ver a una mujer, sobre todo cuando es una ejecutiva, cuando es una jefa de una determinada empresa, verla con un blazer. Le da personalidad, le da elegancia. Entonces estás de acuerdo con lo que dicen los especialistas, que da poder, que admite poder. Yo creo que a la mujer le da poder todo. La mujer ha hurtado todo el poder del hombre y ya nosotros estamos minimizados, profe. Pero en honor a la verdad se ven muy lindas y bueno, se ven además elegantes, se ven clásicas. Y eso le da un toque de autoridad también, como usted muy bien manifestaba. Ha sido un tema muy bueno, un tema importante, porque yo estoy seguro que muchas mujeres la han escuchado, profe, y van a tomarle la palabra. A partir de ahora van a decir, no me puede faltar un blazer, una chaqueta en mi ropero. Sí, yo siempre me fijo en las compañeras que salen en la televisión, tanto las funcionarias como... Y me alegra muchísimo ver lo bien que están vestidas. Se usa mucho blazer, se usa mucha blusa bonita, mucho, en fin. Creo que las cubanas, sobre todo las que son ejecutivas y tienen a un gol cargo, están vistiéndose muy bien. Sin duda es una prenda multifuncional, pudiéramos decir. Bueno, muchísimas gracias a la profe Belkisman Fugaz por este tema que nos ha traído acá al programa Con Entera Confianza. Y nosotros seguimos acá, donde como usted bien sabe, la información es poder. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!